¿Algo de nuestros amigos y el último problema que tuvimos, que estaba yo presente? Ah, los han deportado a Francia. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo no? A Francia. Delante mía, de hecho los franceses que los tratan como esclavos, ¿eh? Ah, eso está bien. Me gustan los finales felices. Es que vinieron a la comisaría porque se pelearon con algo. Me gustan los finales felices. Maldito Adam. Fue el que el causante es suficiente para echarlo. Tu suegro lo sabe. ¿Mañana tenía pensado hacer algo? ¿Te gustaría apuntarte? Mañana, mañana, sí, ¿por qué no? A las 11. ¿A las 11? Está bien. En Team Landing, que vamos a... ¿En Team Landing no era el sitio este un poco...? Sí, no, pero de momento no hay nadie haciendo nada, pues... Quiero usarlo para hacer quedadas, porque en otros sitios no estoy seguro. No, la última vez que estuve ahí, bueno... Bueno, pero es aseguro, tranquilo. No, 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 no. Sí, seguro para mí fue... No sé si me entiendes. Sí, no, no. El problema fue el resto. No, ya. ¿Y... ¿Kath? ¿Cómo? ¿Dónde ha ido el CAF? Pues... De hecho... Buena pregunta. ¿Estará dentro de la comisaria? Pues yo voy dentro. Ah, bonito caballo de interior. Sí, mi hija, está su... Por lo pronto... Y tú no estás, así que tiene que estar ahí dentro. No, Julia, no. No juegues con Duna, es muy nerviosa. Julia, te quedas grande. No te digas eso, que le desafías. No le beso a mí, si es la coda. Bueno, mezcla entre... ¿Qué, qué, qué recero? Shire. Oh, pues mira. Un saire, un saire marrón con uno negro. Chocolate. Ah, no. Pero bueno. Me echaba de menos, en verdad, de estar por aquí. Llevo unos días ahí encerrado y... Joder. Me estaba cansando un poco. Y sigo ejido de ayer. Buenas. Ay, no estés nervioso Pesado Pesado Tira para adentro Está bueno Tomás Ya, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien Ya, frescos Frescos Eso está bien, eso está bien Que ya hacía falta un descansito No me he estallado, me he estallado De hecho, ahora iremos a Valentine A ver cómo ha ido la cosa con la tienda y todo esto Vale, hasta el miércoles creo que no es la inauguración, así ¿De qué? De la taberna De la taberna Ah, no, yo hablaba de mi establo, pero... Ah, coño, ¿por qué has dicho tienda? Claro, la tienda del establo O sea que, pues, mi establo directamente Te he dicho que vamos a mi establo a ver la tienda No, he dicho tienda, el establo no he escuchado Pues el patín como tomate que me oye ¡Qué asqueroso de mierda! Vale, pues se ha quedado conmigo Pues estaba bueno el platito ¿Estaba bueno lo que estabas comiendo? Dime ¿Estaba bueno lo que estabas comiendo? Sí, la verdad que la ensalada esta de fruta Es la hostia, ¿eh? Sí, la verdad que... No había café, digo, mira, esto ya lo tenía conmigo ¡Pero qué le has dicho, animal! Nada, nada Como está cogiendo cierta... Le está cogiendo cierto gustito a pegarme He dicho, la próxima vez que me pierde encima ¡Pero! ¡La madre de me he pagueado! Puto de carajo Es que le da igual, porque me ha plagado lo primero que ha hecho Esqueroso de mierda Ten cuidado que la siguiente te ha agarrado el cuello No, no, no hace falta No, que le gusta demasiado tú No, no, pero aprieta bien No, no arregla el cabrón Mi idea en ningún momento era arreglarlo Le vamos a acompañar a Valentine Te encargas tú, Tomás, de... Vale Pues seguirme, que vamos a ir atajando Por eso de seguridad Puto asco, de verdad Madre mía ¿Qué? ¿Qué pasó? Que me ha dado asco Ah, vale Hombre, igual así por ahí Como si no fuese verdad ¿Te imaginas? Y en ese momento Katherine Anderson dejó la placa Y se dieron cuenta De que nunca fue real Siempre fueron asesinas empedernidas Seguro que ya hay un libro sobre eso Y si no, la harán Conociendo mi... Mi gracia de la... Sí, ¿no? ¿Quién es el...? El que tenemos delante Porque no me suena de nada Ni a mí Ahora eso sí Como vuelvan a meter a Bacardi Y en algo mío Quizá y solo quizá La imprenta de Sandén Y casualmente salga ardiendo ¿Qué tal llevas eso? Ah, bien Ah, maldito pues Ahora... Bueno, el otro día Estuvimos mirando casas Pero... La verdad que ninguna Merecía la pena Y teniendo yo dos casas Pues eso es un poco irónico Sí, la verdad es que... No tienes ni casa ¿Ah, ya la tienes? Sí, la que me dijiste es tú Oh, perfecto pues Y claro, la cosa es Que estuvimos haciendo eso y tal Sí Porque él quería una propiedad Que fuese de ambos Como tal No solo mía Sí Entonces... Uy, 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 uy No pasa nada No pasa nada Yo calculo Ya está, ya está Mucho entrenamiento de caballo He hecho como para comerme un caballo ahora Al final creo que lo que va a hacer Es comprarle... La mitad de la propiedad de... Por cierto, vamos a dar un rodeo ¿Vale? Para no ir por la principal Vale, vale O sea que eso Y ahora creo que va a hacer eso Comprarle la mitad de la propiedad de... A mi hermano Hmm Para que sea como una casa de... De ambos No que esté solo a mi nombre No sé Eh... No sé cómo funciona exactamente eso Así que... A ver, pues básicamente ahora mismo Mi rancho no es solo mi rancho Es mi rancho y el de mi hermano Vale Cada uno tiene una mitad de la propiedad Está bien Como tal Entonces la propiedad, los gastos y todo Se dividen a parte de mi hermano y mía A parte es iguales Tiene sentido ¿Cuál es la cosa? Que para que esa casa... Porque claro Mi hermano figura como segundo propietario O sea, como propietario Para que esa casa figurase como propiedad de... De Bacardi también Uh-huh Eh... No es como tal que se case conmigo Sino que... Eh... Que le compre la mitad de la propiedad A mi hermano directamente Entonces Como es mi hermano Puede venderle esa mitad de la propiedad A quien sea Por ejemplo Incluso a ti Te la podría vender Y yo ya Tendría que negociar conmigo Para que... ¿Sí? Y esta es esa mitad de la propiedad Y todo eso Entiendo Entonces Él lo que quiere hacer es eso Comprarle la mitad de su propiedad Y que la casa figure como... Pues de ambos Aunque es absurdo Porque una vez que me case Como tal Mis bienes van a ser suyos Eh... Pues... ¿Sí? Pero bueno O sea Es un poco Redundar lo redundante Sí Cuestión de egos masculinos Ya no me meto Porque Ante los ojos de Dios Todo Todo es de todos Sí Bueno a ver Todo es de todos Bueno Que eso ya roza un poco El término Sí Sí Es complicado Pero Eso te voy a decir Yo Esto mata Si te escuchas Por cierto Sabes que tenemos Un miembro del Ku Klux Klan Entre nosotros Eh... ¿Cómo? No lo sé Lo sé Tenemos un alemán Del Ku Klux Klan Muy racista Y muy homófobo Eh... Bueno Sí 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 Y posiblemente El cojo Eh... Pues con eso Sí que no se juega Lo otro Bueno No le gustan Los desviados No le gustan Los del Ku Klux Klan Que eran los negros No le gustan No le gustan No le gustan Los negros No le gustan Los desviados No le gustan ¿Qué más has dicho? Ah Y no le gusta Un pueblo Creo ¿Un pueblo? Eh... Una ideología Deliciosa Ah O fanático Oficial ¿Hay una puta religión Que se llama pueblo? No Digo Odian una religión De algún pueblo Tengo que A ver si No me acuerdo Cuáles Eh... Los... Si 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 Los Si Los imprepucios Eh... ¿Qué es eso? No sé Bueno Puya A dos mil Recordemos que este hombre Fue criado en las juventudes alemanas Eh... Beatriz La limpieza más guapa En verdad Lo agradezco Eh ¿Es que si os va a encontrar el mundo? Viro... Viro... Pues eso... Pues voy a ver... A ver la tienda a ver si queda... Ah si, está conveniente... No, también me dijo que claro, que si hacía eso suponía que tendríamos que casarnos Y como, puede, si... A lo mejor pillanlo en directo ahora, ¿no? A lo mejor, a ver, yo entiendo que se tome su tiempo, pero es como, a ver, ya si nos vamos a vivir juntos, quizá y solo quizá, ya se me van a echar al cuello la yugular y cinco estados distintos se me van a venir encima. Voy a llamarlo Will Horse, creo que ahora. Sí. Solo que así como gatito. En fin, no sé lo que tiene pensada Cardi, para mí es un total misterio, pero bueno. Yo ya me voy adaptándose una vez. Oye, Perla, por cierto, esto lo quería hablar contigo, pero... Ay, Dios mío. Por cierto, que no os sorprenda si Thomas acaba lleno Dumbleweed. Han tenido que dejar ingresada durante un mes a Harper. Al parecer una enfermedad. Pero cuando digo un mes, es un mes, un mes. ¿Alguien se acuerda cómo era el...? Entonces, al parecer, se encuentra mal, está bastante enferma y durante un mes no va a estar. Y anda muy jodido. Porque entre todos los chismes, las peleas recientes que tuvo con ella y todo eso, anda ya en la quiebra. Espero que no vaya, espero que no vaya. Pero si va, pues al menos sabemos que si aparece muerto ya sabemos por qué. Que tampoco creo, porque... Yo siempre he pensado que él sería el primero en caer en la tentación de la corrupción, pero nunca cae. Increíble. Su cabeza está escala, no le dejan. Sí, posiblemente. Luego están los que se meten al cuerpo, hacen un poquito de corrupción, los pillamos y se van. Eso es cierto. Y si es por lo pillas tú, lo pillo yo. Es asqueroso, tío. Pues creo que nuestra teoría es cierta, ¿eh? ¿Cuál? Porque han vuelto a comprar absolutamente todo el eno que había hecho el otro día. Sí, es que fueron ellos recién comprados aquí cuando volvieron a hacerlo. De hecho, están impidiando que tengamos eno en todos los establos. Bueno, a ver, podemos... También os digo, un poco tonto por su parte. Os compro, os lo vendo directamente. Básicamente. Escúchame, ¿semanalmente cuánto queréis? Hacemos el trato ya. ¿Cuánto cuesta por eno? Cada eno cuesta unos setenta y cinco por ser vosotros os lo dejo de diez centavos más barato. Uno sesenta y cinco. Coño. Te pediría... Para quinientos de eno. Pues para quinientos de eno, entonces pediría amablemente a jefatura del estado poder plantar detrás. Porque si no, si me tengo que mover a tu rancho todo el rato, a lo mejor me he dado un barraque. Buen punto. Yo le pediría a esa jefatura y aunque sea te echamos la mano, tío. Eh... Pues sí, porque para el eno... A ver, espérate, que recuerde. Para el eno necesito tres cosas. El propio eno. Cebada, creo. Y... No, cebada no era. Es que era el otro. Espérate. Acompañarme, que no me acuerdo. Jajaja. Sé que el otro era trigo, pero me falta algo. Es que tengo la cabeza en mil cosas y... No es mal. Creo que sí era cebada, de hecho. No es mal para no estar los otros. A ver... Yo te digo una cosa, con quinientos a la semana no sé ni si llegaremos. Eh, que... Soy la hostia, sí. Es eso, trigo, cebada y lleno. Cebada. ¿Eh? Curioso, un ingrediente. Sí, sí, yo pensé exactamente lo mismo. Pues ya cuando te enteres que tu lazo está hecho con cáñamo... Eh... No, 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 no. Pero... Se me había olvidado lo sucio que es este lugar. Buen día. Buenas noches. ¿Cómo te va, señor? Mi nombre es... William Santos. Trabajo para la empresa minera de... Anesburgo. Un placer. Le estamos ofreciendo nuestro precioso material refinado de última calidad. No sé si le interesarían lingotes de hierro. A mí en lo personal no, pero si quieres... ¿Ha hablado con la tienda... Con la armería de Valentine? ¿Armería de Valentine? Sí, o sea, con la de ahí al fondo. No pases por ahí. Pues ya... Pues ya le digo, si... Si no ha hablado con ellos... Le... Le... Le puedo decir... Por... Por su parte... Que... Que... Están vendiendo... Cosas. Pues sí... La verdad... Nos daría bien. ¿Sabes? Estamos tratando de sacar la empresa adelante y... Pues hasta los empleados le estamos saliendo a vender. No, pues... Eh... Está... Está bien, la verdad. Porque al final... Quieras o no... La industria minera... Es una industria muy importante. Así es. Alimenta muchas familias, muchos lugares y... Mucha esperanza. Mmm... Pues sí. A ver, yo... Yo en mi caso no... No necesito minerales. ¿Sabes? Pero... Pero... Le puedo comentar eso. En cuanto lo vea. Si... Si sabes de alguien, pues... Eh... Puede escuchar en Strawberry... Sí. O en... Andesputzco. También ha hablado con... Leonardo. El... Leonardo... Sí. De Strawberry. Creo que... Chicos, si no me equivoco... Se dedica... El agua lluvia en la puta madre. Sí. Sí, sí. Entra. Entra. Si... Si no me equivoco... ¿Leonardo era el de la armería de Strawberry? Sí. Es el dueño... Leonardo Secuja. Es el dueño del... De Strawberry. La armería. La cueva del Wendigo se llama su tienda. Vale, vale. Yo ya le digo... Cualquier armería... En cuanto... Pueda... Escuchar... O ver... Una armería abierta... Vaya para allá. Ellos son los que más necesitan eso. Bárbaro, ¿y usted qué necesitan? Eh... Pues... Ellos no lo sé. Sí. Yo personalmente... Te digo. A ver... Yo... Por nuestra parte, no. Por eso... ¿Qué es lo que necesita la gente? Pues... Yo como... Como... Como no me digas que aparte de... Sí... Amadeja y hierro, las mejillas. Eh... Y lana. Bueno... Básicamente... Aquí... Aquí... Claro... Aquí... Como mucho sería... Madera y... No necesitaría mucho tampoco. Con lo cual... Bárbaro, bárbaro. Solo para saber, ¿sabes? Uno tiene que aprender toda la cosa. Sí... Los establos...